Música Buenas tardes mis queridos educados Bienvenido hermanos, yo soy muy buenas matemáticas Hoy vamos a continuar repasando las operaciones aritméticas con números reales Vamos a recordar como se representa un número decimal como un número racional Entonces recuerden, por ejemplo 1,2 Escriba el número como entero, 12 Y dependiendo del número de cifras que haya después de la coma Como aquí hay 1, 3 dividido por 10 Ahora, si hay 2 cifras después de la coma, se divide por 100 Entonces aquí sería 1,232 dividido por 100 Y si hay 3 cifras después de la coma, se divide por 1000 Entonces aquí sería 2,322 dividido por 1000 y así sucesivamente Pero ahora vamos a ver Por ejemplo tomemos un tercio Si lo operamos encontramos que es punto 3, 3, 3, 3, 3 infinito Que tiene como periodo el 3 Entonces este número lo representamos como 0,3 barra Esa barra me indica lo que se está repitiendo Lo que llamamos periodo ¿Cómo se convierte o cómo pasamos de acá a acá? Simplemente escriba el número como entero Entonces aquí el número como entero sería simplemente 3 Réstele la cantidad que haya antes del periodo Entonces aquí la cantidad es 0, entonces restamos 0 Y dividida por 9 y 0 Los 9 van a depender del número de cifras que tenga el periodo Como el periodo tiene una sola cifra, entonces colocamos un solo 9 Operamos en el numerador, me queda 3 menos 0, 3 Y en el denominador 9, 3 novenos que es equivalente a un tercio Ahora, vamos a realizar estos otros ejemplos 2,3 periodo O 3 periódico Entonces, el número entero es 23 Le voy a restar el número que hay antes del periodo Que en este caso sería el 2 Le restó 2 Y voy a dividir Por el número de cifras que tenga el periodo Como el periodo tiene una sola cifra, entonces es un solo 9 23 menos 2 me da 21 Entonces me daría 21 novenos Ahora vamos a ver cómo sería el 12,25 periodo ¿Ok? Se coloca el número entero Sería 1225 Se le resta el número que hay antes del periodo O sea, el 12 Y se va a dividir por tantos 9 como cifras tenga el periodo Como el periodo tiene dos cifras, se divide por dos 9 Operó en el numerador Y me da 1213 Y en el denominador, 99 Veamos este otro caso 1,25 periódico O sea, que lo que le repite es el 5 no más Escriba el número como entero 125 Al 125 le voy a restar el número que hay antes del periodo Que es 12 Te le restó 12 Y voy a dividir Observen acá Como en el periodo hay una sola cifra Coloco un solo 9 Y como hay una cifra después de la coma Como acá Coloco un solo 0 Que sería 90 Operó en el numerador 125 menos 12 me da 113 Me haría 113 noventa a dos Vamos a realizar estos dos últimos Escribo el número como entero 1225 Le voy a restar el número que hay antes del periodo Acércate O sea, 122 Listo 122 Voy a dividir Por cuántos 9 Como cifras me diga el periodo Como el periodo tiene una sola cifra Un solo 9 Y como hay dos cifras después de la coma Como vimos acá Se rellenan con ceros Se colocan ceros Entonces sería con dos ceros En el numerador al operar Me da 1103 sobre 900 Por último 1,225 periódico Entonces escribe el número completo 1225 Le voy a restar el número que hay antes del periodo Y el número que hay antes del periodo es el 12 Entonces menos 12 Como el periodo tiene dos cifras Coloco dos 9 Y como hay una cifra después de la coma Coloco un cero Operé en el numerador Y me da 1213 sobre 990 Por último Vamos a hacer este último ejemplo Listo El número completo 328 Le vamos a restar el número que hay antes del periodo Que es 32 Y vamos a dividir El periodo tiene un 9 Y hay una cifra después de la coma Entonces es un 0 328 menos 32 Son 296 Noventavos ¿Me dice entender mis queridos educandos? Sí 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 Noventavos Noventavos Gracias Gracias